Hola a todas, bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo con una receta muy navideña, son unas bolitas de chocolate, una especie de galletitas. No es totalmente una galleta, pero tampoco es un polvorón, es como una mezcla entre estos dos diría yo. Por lo tanto, yo os aconsejo que la probéis, que las hagáis, son súper fáciles, vais a ver cómo son dos o tres pasos. Básicamente es mezclar los ingredientes y estar hechas en nada. Os aconsejo que las probéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Nosotros le llamamos nevaditas porque, bueno, aquí en España es bien conocido el nevadito, que es una especie de polvorón mantecado que viene bañado o rebozado en azúcar glas. Entonces, bueno, para distinguirlas un poquito le hemos puesto en vez de nevaditos, nevaditas, para que no se confunda con el dulce tradicional. Y además ya digo que como a mí me parece más una galleta, como que venga así presentada en forma ebolida y tal, me parece más la textura de una galleta, por eso hemos puesto galletas nevaditas, o sea, yo le llamo nevaditas de chocolate. Bueno, pues esto es todo. Yo creo que estaréis impacientes por ver cómo se hace esta elaboración. Así es que vámonos ya a empezar con la receta. Bueno, vamos a comenzar el primer paso que es poner a deshacer o a fundir el chocolate con la mantequilla. Yo me he adelantado y he puesto antes el chocolate al baño María, ya veis que está deshecho, y ahora he añadido la mantequilla. Algo que sí os aconsejo es que la troceéis antes de añadirla aquí, porque así se os hará este proceso un poquito más rápido. Yo, lo cierto es que estoy con una mano con el móvil y con la otra estoy moviendo, así que no he podido cortar en este momento la mantequilla, y antes no lo he hecho porque estaba todavía muy dura. Entonces, bueno, os lo digo para que si lo vais a hacer, que tengáis esa precaución y lo hagáis a trocitos más pequeños, porque os ayudará bastante a que se funda rápido. Realmente no me importa muchísimo, porque ahora voy a continuar con la elaboración, mientras la mantequilla termina de fundirse. Pues nada, vamos a continuar con la elaboración poniendo en un bol los huevos y el azúcar y batiéndolo. Tiene que estar bien montado como a punto de nieve, lo máximo que nos pueda quedar, así como una masa cremosa. Le podéis poner también, yo le voy a poner un poquito de extracto de vainilla o de esencia de vainilla. A mí me parece que le da un toquecito un poquito más agradable. Mientras voy a tamizar la harina con la levadura. Bueno, ahora ya lo tenemos, ya veis el punto que os decía, queda así como cremosito, y aquí le vamos a añadir el chocolate que ya estaba fundido junto a la mantequilla. Cuando lo hayamos puesto todo en el bol, lo que haremos es continuar batiendo un poquito, en este caso solamente para que se integre. Una vez finalizado el proceso, lo que voy a hacer es añadirle la harina que ya he tamizado. El paso seguido será integrar también estas mezclas y ya tendremos nuestra masa para las galletas. Tener en cuenta que tiene que quedar una masa densa, como veis, pero blandita al tacto. Vamos a taparla y la llevaremos a la nevera de 2 a 12 horas. Bueno, pues ya ha estado la masa unas 6 horas en la nevera. Tengo aquí un plato con azúcar glas y una bandeja de horno con papel de hornear. Vamos a coger una pequeña porción, os aconsejo que sea pequeña, porque estas galletas llevan una gran cantidad de chocolate, entonces os pueden sentar pesadas. Quedan mucho mejor así, es preferible que os comáis dos, que no vayáis a coger una cantidad grande y os empachéis. Bueno, el proceso ya veis, es bolear una cantidad en la mano y rebozarlos en azúcar glas. Después las hornearemos y tendremos nuestras galletas. Aquí tenemos ya estas deliciosas galletas. Ahora os abriré una para que la veáis. Aunque las veáis de esta manera decoradas, no son específicamente para Navidad, aunque me ha parecido ideal, ya que estamos en Navidades, adornarlas de esta manera. Fijaos que esponjosas por dentro. Son realmente deliciosas y si os animáis a hacerlas, seguro que no os van a defraudar. Son muy parecidas a las galletas marmoladas o craqueladas. Pues bueno, espero que os haya gustado esta receta, que os animéis a hacerla. Si os ha gustado, me gustaría a mí también que me regaléis un like para que yo sepa el tipo de recetas que más os gustan. Y nada más, os envío un millón de besos. Os invito a que os suscribáis y activéis la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!